StavCraft es una empresa noruega dedicada a la generación de energía, que tiene presencia en más de 20 países mediante el desarrollo y operación de proyectos de energía renovable. StavCraft es el mayor generador de energía renovable en Europa y en el Perú genera energía 100% hidroeléctrica. Desde el primer semestre del 2014, StavCraft incrementó su participación en SN Power Perú, tomando control sobre sus ocho centros de operación y sus proyectos en desarrollo. Estos centros de operación generan aproximadamente 1.600 gigavatios hora-año, contribuyendo de esta manera al sistema eléctrico nacional. Actualmente, StavCraft Perú desarrolla el proyecto Central Hidroeléctrica Chévez, que se construye desde el 2010 en las provincias de Guaura y Ollón, en la región Lima. Proyecto Central Hidroeléctrica Chévez Chévez es un proyecto energético que consiste en la construcción de una central hidroeléctrica de pasada. Esta central aprovechará la fuerza del agua en los ríos Guaura y Checras, la cual será captada para generar energía hidroeléctrica. Después de este proceso, toda el agua captada será devuelta en las mismas condiciones físicas y químicas al cauce del río. La central hidroeléctrica Chévez contará con una capacidad instalada de 168 megavatios y entregará 837 gigavatios hora-año. El proyecto Chévez, a lo largo de sus 104 kilómetros, atraviesa 8 distritos de la región Lima, tanto para las obras de generación como para la línea de transmisión de 220 kilovoltios y de 13.8 kilovoltios. Durante el 2014, la construcción del proyecto Chévez tuvo un importante avance, alcanzando un acumulado de 96.5% del total del proyecto, a diciembre de dicho año. La obra comienza entre los distritos de Andajes y Checras, donde se ubica la Toma Guaura. Aquí se capta parte de las aguas del río Guaura, que serán trasladadas luego a la presa Checras. En diciembre del 2014, se terminó la construcción de esta obra y se inició con el Precomisionado, es decir, las pruebas de montaje y funcionamiento del equipamiento electromecánico de la Toma. Mientras tanto, en el río Checras, se terminó la construcción de la obra de captación Checras, destinada a regular de manera horaria el caudal de los ríos Checras y Guaura. Esta obra está conformada por la presa, las obras de captación, el desarenador y la cámara de carga. En el 2014, se iniciaron las pruebas de Precomisionado del Equipamiento Electromecánico, con el fin de garantizar la instalación de los equipos en óptimas condiciones y confirmar que estén listos para la etapa del llenado de las presas. La infraestructura civil de la Casa de Máquinas del Proyecto Cheves, ubicada en caverna, fue concluida. De la misma manera, se empezó con la instalación de equipos eléctricos y mecánicos, teniendo entre los principales a las turbinas, generadores, transformadores de potencia, sistema de ventilación y aire acondicionado, y el sistema de refrigeración y subestación encapsulada. El reservorio de compensación Ticunche, que servirá para regular el caudal del río en época de estiaje, aguas abajo de la Casa de Máquinas, también fue concluido en el 2014, y se encuentra listo para las pruebas necesarias. Los túneles subterráneos del proyecto, que tienen una extensión en su totalidad de 14 kilómetros, ya fueron construidos e interconectados entre sí. Asimismo, se logró con éxito la finalización de la línea de transmisión de 220 kilovoltios y de la línea de distribución de 13.8 kilovoltios. En el 2015, se tiene programado llenar por primera vez el túnel de conducción de 10 kilómetros aproximadamente, que une la presa de regulación horaria Checras con la Casa de Máquinas, lugar donde se generará la energía. Así fue como iniciamos la etapa de pruebas del proyecto, previa a la puesta en operación de la central. Este periodo involucra las pruebas finales de conexión, que garanticen un adecuado desempeño de los equipos, cumpliendo con los estándares de seguridad previstos y listos para funcionar en diferentes condiciones de operación. Para ello, nos encontramos trabajando en el término de la infraestructura civil y de la instalación de equipos hidromecánicos y electromecánicos, lo cual tiene un porcentaje de avance de 94.2%. En el 2015, luego de finalizar la primera etapa de pruebas sin agua, se continuará con las pruebas con agua, como parte del comisionado del proyecto, etapa en la que se prueba todos los equipos en un escenario real. Esto involucra pruebas mecánicas, eléctricas, pruebas de las unidades generadoras sin carga y con carga, energización de la línea de transmisión de 220 kilovoltios y de media tensión de 13.8 kilovoltios y sincronización con el Sistema Interconectado Nacional. En paralelo a estas pruebas, la Gerencia de Operaciones de Statcraft Perú viene realizando capacitación a su personal en el sitio del proyecto, ejecutando directamente el ensamblaje del equipo junto con los contratistas, con el fin de dominar los trabajos de montaje de los equipos electromecánicos y asegurar, de esta manera, de que puedan realizar los futuros mantenimientos sin ningún problema, de forma eficiente y eficaz. Con respecto al cuidado ambiental, este año se culminó con la implementación del Programa de Monitoreo Participativo, concerniente a la etapa de construcción y en cumplimiento a los requisitos del IFC. Se elaboró el Plan de Gestión de Caudal Ecológico, el cual servirá como instrumento de gestión y permitirá un manejo integrado y sostenible del recurso hídrico en los ríos Checras y Guaura, durante la operación de la central hidroeléctrica, de modo que se mantenga y garantice el caudal ecológico establecido. Asimismo, se implementaron satisfactoriamente los planes de abandono concernientes a nuestros futuros sistemas de transmisión. Por último, se viene implementando este plan por el contratista de obras civiles para todas las instalaciones auxiliares, temporales y provisionales del proyecto. Los trabajos de construcción y pruebas de la central hidroeléctrica Cheves se encuentran en su etapa final, siguiendo altos estándares en su ingeniería, en el trabajo de responsabilidad corporativa, seguridad y cuidado del ambiente. Durante su construcción, el proyecto Cheves empleó a más de 3.000 trabajadores, muchos de ellos pobladores locales que fueron capacitados para las distintas tareas del proyecto Cheves. Estamos muy próximos a comenzar la operación de la central hidroeléctrica Cheves, y lo estamos logrando gracias al trabajo en conjunto con los diferentes grupos involucrados en llevar adelante este importante proyecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!